¡Dale! ¡Vale! ¡Qué pesado esto! ¡Pero qué suavidad que quieres a comer! Se mira como un remonto, por dios. Bueno, en la misma historia del video anterior, voy a intentar sacar un poco de carnada a pescar en el río, a ver si sale algún pescado. Siempre digo lo mismo. Bueno, vamos a tirar a ver si sacamos algún dentudo de carnada. A ver si anda alguna terreririta. Ahí abajo. Efectivamente, mojarritas. Morrajitas. Vamos a las morrajas. También van a servir para carnada. Bueno. ¿Me da deforme? Lo deforme yo, no sé. Ahí está. Otra morrajita más. Otra. Si no, si no. Ahí vamos. A ver. Qué bien, todo tenía que hacer. La verdad que les cuesta la mojajas. Como no, nada, pero con esa mojarra, esa mojarra hice en todo suficiente, me voy a ir a pescar al río nomás. De nuevo ahí a las piedras donde saqué la boga en el video anterior. A ver si sacamos algo. Y pudo. Para algunos pescar es aburrido No te entretiene, te aburra que no pique Pero el tema no es pescar El tema es tomarse ese momento para estar tranquilo Disfrutando del sonido del río ¡Se ponía poético! ¡El bicho sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Salió peje por fin! ¡Por fin un pejerré! Un lindo pejerré Hermoso bicho Este lo voy a alargar Es el único No creo que vaya a sacar más No me lo voy a llevar para comer Me parece que no va a vivir Me lo voy a tener que llevar Y bueno 3.50 el señor Estoy intentando filetear No sé, no me acuerdo cómo se filetea La cuchilla no corta nada Pero bueno Seguramente este es el tutorial de cómo esplardiciar carne ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí estaría. Brutalita mini. Miren la brotelita. Bueno, me voy a ir. Está llenado de mosquitos, no está oscureciendo. Otro día será el servir de 10 kilos.